¿Por qué mi gato masajea con sus patas? No olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien que necesite este tipo de información. ¿Cuándo reciben masajes los gatos? Hay muchos expertos que coinciden en que el masaje comienza cuando los gatos recién nacidos masajean los pezones de su madre para obtener más leche. El contacto físico crea un vínculo muy especial, además de estimular a sus madres a seguir amamantándolos. Los gatos desarrollan de forma natural este comportamiento y al darles placer lo siguen haciendo durante su etapa joven y adulta. Cuando empiezan a crecer, los gatos investigan todo lo que les rodea, almohadas, sofás, alfombras. Al mismo tiempo experimentan el placer de afilarse las uñas, algo que les gusta, como debes saber. En esta etapa, ya destetado, el gato se relaciona con su entorno y se comunica a través de él. ¿Por qué el gato masajea al dueño? Cuando nuestro gato empieza a darnos un masaje, en lugar de una almohada, es porque se está comunicando y mostrándonos que quiere estar con nosotros, que se siente bien con nosotros y que espera que nosotros sintamos lo mismo. Además, el gato es consciente de que este procedimiento nos aporta relajación y placer, por ello debemos premiar a nuestro gato cuando nos masajea con sus patas brindándole caricias y palabras de cariño. Es importante que te tomes el tiempo de cortar y limar tus uñas de vez en cuando para que el gato no te haga daño cuando lo masajes.